Ok dulceros, el ingrediente estrella de esta preparación no puede ser otra que la zanahoria. Así que vamos a asegurarnos de lavarlas muy bien, las pelaremos y una vez listas procederemos a rayarlas. Aproximadamente vamos a estar necesitando unos 100 gramos de zanahoria ya rayada. Y cuando la tengas simplemente la vamos a reservar. En un recipiente hondo vamos a empezar colocando dos huevos. Para dar ese extra de dulzura natural y humedad al bizcocho añadiré también puré de manzana. Este ingrediente es opcional, si no tienes puré de manzana puedes colocar simplemente yogur. Colocaremos endulzante, puede ser con o sin calorías. En esta ocasión yo voy a utilizar azúcar de coco que me encontré hace poco en el supermercado. Y además es una gran opción porque los endulzantes integrales tipo azúcar de coco o mascabado aportan mucho más humedad a los bizcochos. Añadiremos aceite de coco que también vas a poder sustituir por mantequilla o aceite de oliva virgen extra. Y ahora vamos a mezclar esto muy bien. Y en este momento ya toca añadir los ingredientes secos. Para ello voy a hacer una combinación de harinas, en este caso harina de avena junto con almendras molidas. Perfectamente podrías utilizar solamente avena, pero en este tipo de preparaciones yo te voy a recomendar que siempre lo combines con almendras. Porque el sabor y la textura pasa de ser un bizcocho normalito a un bizcocho inolvidable. Polvo para hornear. Añadimos ahora la canela. También podrías utilizar cualquier otra especie aromática como yo que estoy utilizando una combinación de chai masala que simplemente me encanta. Y ahora sí, vamos a mezclar esto muy bien hasta integrarlo por completo. Ahora toca entonces añadir la zanahoria que rallamos al principio. Y de manera totalmente opcional y a tu gusto te recomiendo colocarle unas pasas. También podrías utilizar dátiles en su lugar. Y también podrías colocar unas nueces, pero en esta ocasión no se las voy a colocar. Porque como ya estamos colocando las almendras, ya estamos haciendo el aporte de grasas saludables. Y ahora que nuestra mezcla tiene esta pinta maravillosa, llegó el momento de preparar nuestro molde donde vamos a hornear. En esta ocasión yo estoy utilizando mi clásico molde rectangular de medio litro de capacidad que vendría siendo el equivalente a uno redondo de unos 18 o 20 centímetros de diámetro. No olvides engrasar muy bien o colocar papel vegetal o antiadherente en la base para que te resulte luego mucho más fácil desmoldar. Y ahora sí, simplemente vamos a llevar esto al horno. Mientras esperamos les recuerdo que tienen una gran variedad de postres de zanahoria para elegir aquí en el canal. Con todo tipo de ingredientes, con harinas, sin harinas, incluso con garbanzos. También tienen preparaciones que se hacen en la sartén y por supuesto otra más fácil es que tendrás listas en tan solo dos minutos. Así que siéntate libre de elegir la opción que mejor te convenga. Te voy a estar dejando algunos enlaces en la descripción de este video. Y ahora vamos a hacer el segundo paso de esta preparación que sería preparar una crema de queso. Para ello yo voy a estar colocando en un recipiente ricota o requesón. Puedes sustituir también por queso crema perfectamente si lo deseas, no hay ningún problema. Pero ya sabes que a mí me gusta utilizar la ricota porque es una opción más alta en proteínas y más baja en grasas. Para darle ese toque extra cremosito voy a añadir yogur griego. También podrías omitirlo y quedarte solamente con el queso, pero siento que mejora mucho más la textura. Añadimos unas gotitas de extracto de vainilla. Y unas gotitas de extracto de stevia. Este para endulzar, pero puedes utilizar el endulzante que tengas ahora mismo ahí en tu casa y colocarlo totalmente a tu gusto. Mezclamos muy bien. Y así de sencillo ya tenemos una deliciosa cremita de queso para decorar. Saliendo entonces del horno, esta es la pinta espectacular que tiene nuestro bizcochito de zanahoria. Vean nada más. Pero no lo vamos a cortar todavía. Vamos a dejarlo reposar unos 5 minutitos aquí en el molde y luego lo vamos a colocar sobre una rejilla y dejarlo enfriar por completo. Una vez que el bizcocho está totalmente frío, perfectamente te lo puedes comer ahora mismo sin decorarlo ni nada. Pero si ya hiciste la cremita de queso, entonces llegó el momento de colocarla. Vean nada más que cremosita, que pinta y lo mejor es que no tienes que hacer una decoración perfecta. Simplemente deja que fluya. Se va a ver así como que súper rústica, pero eso también le dará el toque más apetecible. Y por último, solo si quieres y tienes por ahí un mix de nueces, te recomiendo picarlas y colocarlas también como parte de la decoración. No, 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 no. Vean por favor, qué pintaza tiene este bizcochito. Vamos a ver de una vez el corte. Vean nada más. O sea, las palabras sobran. Sobran, hace rato estaba queriendo hacer un bizcochito de zanahoria que se viese así por dentro, como húmedo, esponjoso, tierno, pero también que fuese así como ligero, sin gluten, bajo en azúcar y súper fácil de preparar. No, 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 no. Es simplemente pura fantasía. Tienen que hacerlo ya, mis dulceros. Y si en este momento se sienten súper antojados, es cuando me pueden dejar ese dedito arriba. Ya saben que con eso contribuyen muchísimo al canal. También pueden dejarme ahí su comentario opinando sobre este bizcocho o pidiéndome alguna nueva receta. Por otro lado, les recuerdo que si mis recetas ahora mismo les están siendo súper útiles en su día a día, ustedes desde Casita pueden seguir apoyando mis investigaciones de recetas saludables, comprando o adquiriendo cualquiera de mis libros o cursos en línea y de paso aprenden un poquito más de repostería saludable. Y otra opción sería hacer clic en el botón de gracias y dejar un pequeño aporte donativo. De esa forma podré seguir compartiéndote nuevas y facilísimas recetas como esta que has visto el día de hoy. Les mando entonces millones de besos dulces, muy muy dulces porque aquí no estamos a dieta y nos vemos a la próxima. ¡Chau!